Si has hecho todas las evaluaciones y hecho todos los exámenes, significa que estás preparado para tu cirugía bariátrica. En este video te quiero contar algunas cosas que tenemos que hacer antes de la operación para estar listos aquí el día. Idealmente debes haber visto a un nutricionista quien te va a ayudar a prepararte preoperatoriamente con una alimentación baja en calorías, aproximadamente 1200 kilocalorías al día para poder disminuir principalmente el tamaño del hígado y también la grasita que está dentro de las vísceras. Esto es porque generalmente en obesidad existe hígado graso y nosotros tenemos que operar el estómago debajo del hígado. Al bajar el volumen del hígado nos hace menos difícil la operación. No tomar aspirina por 10 días. La aspirina es un antiagregante plaquetario y altera la coagulación de la sangre. Por lo tanto a nosotros que estamos cortando vasos sanguíneos podría producirnos una hemorragia que no necesitemos ni queramos en la operación. Evita fumar y beber en exceso. La cirugía la tenemos que hacer con anestesia general y necesitamos tus pulmones con la mejor función posible. El día de la cirugía debes llegar con al menos 8 horas de ayuno para alimentos sólidas y 5 a 4 horas para líquidos claros como por ejemplo agua o el gatorade que te vamos a dejar. Si tomas metformina debes suspenderlo dos días antes de la cirugía. Si tomas medicamentos para la presión y estos traen algún diurético como por ejemplo la hidroclorotiazida debes suspenderlos el mismo día. No tomar esos medicamentos. Por lo contrario si un medicamento es solamente antihipertensivo como el atenolol o el losartán puedes tomarlos el día de tu cirugía. Como te conté 4 horas previos a la operación deberás tomar 500 cc de un jugo que contiene azúcar. Es verdad lo ideal es que sea por ejemplo un gatorade de sabor a manzana porque es un sabor mucho más agradable. ¿Por qué hay que tomarse este jugo si nos dijeron que tenemos que estar 8 horas de ayuno? Bueno este jugo tiene dos funciones principales. Primero quita la sed. La sed preoperatoria produce un poco de deshidratación no estar hidratado. La sed además genera incomodidad y también te quita un poquito el hambre. Además al absorberse el azúcar disminuye la resistencia a la insulina lo que facilita mucho también la anestesia durante la operación. Junto con el gatorade deberás tomar cuatro medicamentos. Deberás tomar 500 miligramos de paracetamol, 10 miligramos de ketorolaco, 150 miligramos de pregabalina y también un comprimido de un antiemético o algo para las náuseas como por ejemplo el aquincio. Si no tienes aquincio puedes comprar emend de 150 miligramos o isofran de 8 miligramos. La pregabalina es un medicamento que puede producir somnoliencia o puede producir también mareos. Así que no te asustes si es la primera vez que tomas pregabalina y te produce este mareo antes de la cirugía. Todos estos medicamentos van a ayudar a que sientas menos dolor, a que la cirugía sea más fácil de hacer para todos y que tu recuperación sea mucho más rápida.